El New Age, una nueva corriente que dice no ser una religión ni una nueva filosofía y mucho menos una ciencia, pero lo cierto es que contiene una mezcla de todo, en particular puede considerarse como un camino de expansión a la ciencia y al espíritu, mezclando un poco la visión del hombre y del mundo, la interpretación que se apoya en las leyes científicas, un poco más de misticismo y elementos de las religiones orientales y otro poco de cristianismo, todo ello dirigidos a la astrofísica, es difícil darle una denominación por la forma en la que se desarrolla, pero intenta darle a la humanidad una nueva conciencia basada en el espiritismo, las terapias alternativas, la astrología y el gnosticismo, una de las características principales del New Age es su relación con las diferentes religiones orientales, ya que busca fundamentarse en sus teorías, como la concepción de lo divino como un todo impersonal, la unidad del ser y de la nada, o la infinidad de la luz y la oscuridad, así como la reencarnación, una sola alma que renace en diferentes cuerpos. Considera la existencia de una fuerza mística, donde la fuerza femenina es la dominante, Gaia, la madre tierra, gran energía que rige el universo. Para el New Age, el hombre puede llegar a ser dios y logra desarrollar sus potencialidades internas por medio de técnicas esotéricas y ocultas, basándose en ideologías falsas, haciendo a un lado la creencia del cielo y el infierno, la salvación, la muerte y el pecado. Se preocupa de explicar las cosas de la vida y la existencia humana a través de la experiencia sensible, antepone los sentimientos a la razón y la oración a Dios se convierte en un monólogo para sí mismo, donde lo que toma importancia es el propio yo. Al sustituir lo divino por el mismo hombre, el pecado pierde su esencia y se interpreta como una imperfección humana por la falta de evolución del individuo. Para el New Age, no hay distinción entre las personas, cualquiera puede seguir este tipo de ideales, una vida basada en las creencias adivinatorias, el tarot, las cartas españolas, la lectura del café o astrología, es decir, el destino del hombre escrito por casualidades del universo. Por tanto, una vida distinta a lo que conocemos, donde la adivinación se convierte en ciencia y el hambre por conocer el futuro en investigación. Es la era de Acuario, afirman, el hombre tiene que cambiar y dirigirse a un estado sensible, perfeccionando sus potencialidades y guiando su camino por el misticismo para lograr un mundo de paz. Un tema con mucho de qué hablar, peligroso por la idea tan atractiva de conseguir una vida fácil y contradictorio para la fe católica, que funda su fe en un solo Dios, creador de todas las cosas, donde la razón y lo sensitivo tiene su lugar. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias!